Buenísima, la verdad, muy rica, que invite y que nos despierte el apetito. Cuyo conductor es el señor Ariel Salio. Felicitaciones, los estuve viendo el sábado. Muy, pero muy buen programa, los contenidos, la realización. Usted, perfecto. Uno hace lo que puede, lo que sí, estamos comiendo muy bien, eso sí. Bueno, hoy te veo flaquito, manteniendo una silueta. Hagamos el antes y el después. Este es el antes, el después va a ser más redondito. Sí, sí, para el productor, Julián Blanels y Franco Pérez, no, que no me acompañan en la mesa. Poquito de envidia a los compañeros, no, pero después se los atiende muy bien también. Así que ellos también pueden disfrutar de lo que son estos lugares, ¿no? Bueno, este sábado, ¿qué se viene? Se viene una vista, una gran vista, me contaron. Una gran vista, hermoso. La verdad, un piso 11. Upa, ¿a dónde? Espectacular, en lo cual tenés una vista a Carlos Paz, porque no solamente Santa Cocina está en Córdoba capital, sino que no vamos a ir visitando los distintos restaurantes que hay en el interior de nosotros. Piso 11, en Carlos Paz. Piso 11 del Hotel Amerian, en la calle Alvear, altura 50, a metros de la calle principal, justamente, cualquiera se puede llegar. Esto quiero aclarar y los quiero invitar, porque cuando uno descubre estos lugares, se dice, bueno, ¿cómo no supe antes? ¿Y cómo es una terraza abierta? Porque está frío para la terraza, disculpame. No, no es terraza. ¿Cómo es? Una vista de 180 grados de Carlos Paz. Ah, muy bien. En lo cual, en las imágenes que estamos viendo en este momento, se puede ver de qué se trata. Sí. Podés ver todo Carlos Paz en toda su perspectiva. Comés. No hay muchos lugares que sean así en Carlos Paz. No hay muchos lugares. Es difícil. Y acá podés venir, por supuesto, a cenar, por supuesto, a almorzar. Y una particularidad. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque vos decís, el fin de semana me voy a Carlos Paz. Te vas a degustar un plato de este tipo, que es, la verdad, exquisito. ¿Y qué vas a hacer? Supongo que es un plato gourmet. Un plato gourmet. Un plato gourmet, por supuesto. Que me voy a subir hasta el piso 11 para comerme una pizza. Sí, plato gourmet. Y algunos no tanto. Ah, mirá. Pero con una linda presentación. Porque lo que se trata, siempre estoy saliendo un poquito, únicamente lo gourmet, para no asustar a la gente, que hay platos que lo puede comer cualquier. Es decir, accesibles económicamente. Accesibles también. O sea, pueden, a ver, no te digo que es para ir siempre, pero sí vos podés decir, tener esta salida que la haces uno o dos veces al mes y no es algo en lo cual no podés hacer. En lo cual podés invitar a tu pareja a hacerlo. Ahora, no es mi pareja, pero es mi compañero. Gran compañero. Fabián Torres. ¿Qué hace Fabián Torres en el piso 11? Sí, mirá, está. ¿Qué hace ahí? Están bien lookeados. Ah, recién te dije de subir hasta el piso 11. Hay ascensor. Hay ascensor, lo cual no te vas a quitar. Está. Hay ascensor y Fabián Torres, bueno, este gran periodista deportivo, con una gran trayectoria de, justamente, compañero de nuestra casa, los SRT, que ha sido invitado. Y, bueno, después le dije, mirá, vamos a tomar vino, vamos a brindarte un champán, pero te quedás un poquito por el tema de la caminera. Sí, sí, se quedó al tiempo necesario. Y además, y ahí quería ir, con esta propuesta que tiene el Amerian, este restaurante que se llama Gina. Gina, restaurante, mirador. Me encanta, mirá lo que está. Qué increíble. Vieron dónde están, increíble. ¿Por qué no fui a Gina todavía? Bueno, gracias por el dato, Ariel. Te voy a tirar este dato. ¿Qué haces un domingo? ¿Qué hacen un domingo? A ver, por algo decís, voy a almuerzo, pero me tengo que tomar un vinito porque este plato lo necesita acompañar. Sí, sí. ¿Cómo vas a hacer? Te vas a ir temprano. Tienen el sistema este que se usa mucho en muchas partes del mundo, en Buenos Aires también, que es el branch. ¿Qué quiere decir? Bueno, es la unión justamente del desayuno y el almuerzo. ¿Bien? Ah, branch. Entonces vos llegás a las 11, te vas, decís, amor, ¿qué hacemos, no? Para Carlos Paz. Vamos a Gina. Miremos el cielo. ¿Así se lo tenés que decir? Así se lo voy a decir. Me encanta. Te sentás, mirás los techos de Carlos Paz, mirás las montañas, mirás el lago, la mirás a ella o ella lo mira a él y casi, casi como enamorándose de nuevo, te traemos y te va trayendo el desayuno. Bueno, seguís una charlamena en lo cual el encuentro del amor se hace presente. Para, para, que la hora... Parame la historia en algún momento. Luego para. Luego viene el almuerzo y demás, entonces te vas quedando y terminás por ahí a las 3 de la tarde. ¿Dónde? Desayunaste, almorzaste y después decís, mi amor, vamos y sigamos visitando la sierra, recorres un poquito, te vas a recorrer Carlos Paz. Te vuelves a la tardecita. ¿Viste los patitos del lago San Roque? Sí. Si nos vamos los patitos del lago, ¿arruinamos la salida o va a estar bueno? No, no se la arruiné, porque la verdad que le acostaré el hidropedal. El hidropedal. Ah, claro, después de ir a Gina, nada mejor que meterse en el hidropedal. ¿Por qué? Porque uno, esas calorías y demás, vuelve entonces echa una pitura. Claro, a mí que me lleven, eh. Si vos me invitás a ganar, que vas a pedaler, supongo. No, no pedalea vos, si querés. No, pero mirá qué caballero. Aparte vas a pedir el choripán vos ahí. ¿Ustedes escucharon lo que me dijo? ¿Vas a pedir el choripán en Gina? Pero escúchame, con esos caballeros como que pedalea vos, si querés. ¿Qué te pasa? Así me tiraba abajo la gran historia de amor que empecé contando. Claro, lo prevé en la ruina. Bueno, ¿te das cuenta? Empezamos desayunando bien. Mirá cómo terminamos. Mirá cómo terminamos. El señor trajo flores. Falta que me vas pagar a mí en Gina. Falta que me vas pagar a mí. Y no estaría mal la igualdad de género, eso así está detrás. No es así, también es así, eh. Ojo, eh, porque en Gina saben que la mujer también trabaja y tiene su... Por supuesto. Pará, somos los dos periodistas, conozco nuestro sueldo, así que me voy a pagar la mitad. Quédate tranquila. Sigamos, sigamos con la historia de amor. Vamos a contar un poquito. Pero hagamos de cuenta que el capítulo Ronco nunca existe en la historia. Nunca existió. Empecemos de nuevo, viejo. En esa gran historia de amor, que lo cual luego de ahí van y visitan, por ejemplo, en la costa negra de Carlos Pález, hemos estado en el móvil justamente, que es hermosa. Sí. Por ejemplo. Verde. Verde. Increíble el paisaje. Así que se pueden hacer muchísimas cosas mientras lo coronan con algunos besos y volvemos a casa, lo cual no nos preocupamos por la alcoholemia. Una linda propuesta de Gina. Me encantó. ¿Qué se come en Gina? Decime, por favor. Mirá, a cargo de esta cocina, la chef ejecutiva del lugar es Andrea Cassieri, que justamente es la que se encarga ejecutivamente que este restaurante suceda y sea como es. Entonces, porque hace poco se ha hecho cargo del hotel nuevamente, de la cocina antes estaba tercerizada. Y tienen a cargo el chef que es Juan Pablo Beltramino. Que lo cual, bueno, increíble con una... Es una gran tía de éxito. Siempre, en los tres pasos, siempre se va de menor a mayor, en lo cual, viste, apenas vas comiendo y además. Le dije a Fabián Torre, tranquilo, que ya viene el plato. Me decía, Fabián Torre, está medio. Me trajiste para esto. No. Claro. De a poco. De a poco. Hacía seis horas que estaba trabajando. Es ansioso. Es ansioso. Es ansioso. Es ansioso. Pero sinceramente, no sabía que existía una Merian en Villa Carlos Paz, mucho menos este restaurante. Por eso, el datazo es buenísimo para pensar en estas vacaciones, estamos con tiempo. Si no vas a almorzar, podés ir al té, por ejemplo. De lunes a lunes. De lunes a lunes abierto, lo cual podés ir a almorzar, podés ir a tener un almorzo ejecutivo también, a un excelente precio, con esta calidad de producto que es increíble. Y coronamos al almorzar, el plato principal era una merluza negra grillada, acompañado, escucha esto, un risotto de cebada con pururú de amaranto. Ay, qué lindo. Semillitas de amaranto, pururú muy, muy chiquito, acompañado sobre un puré de coliflor, al limón y unos langostinos también que coronan el plato. La verdad que es exquisito y una presentación increíble. Me encanta, me encanta el plato, me encanta el programa, me encanta la propuesta sábados 19 y 30 horas. Y es un programa que se emite por la pantalla de Canal 10 una vez a la semana, pero tiene su continuidad en las redes sociales. Y quien está en esas redes sociales es Andrés Oliva. Quiero que me mostres cómo es esa plataforma digital de Santa Cocina, Andrés. Una plataforma que tiene sus redes sociales, que tendrá próximamente su página web y una plataforma donde lo más importante son los sorteos, señores. Así es. Si es quien no quiere ganarse algo para Gina o para Crudo, que fue el primer programa, y podés participar a través de cualquiera de las tres plataformas que utilizamos en Santa Cocina, te las presento. En Facebook nos encontrás como Santa Cocina TV. En realidad en todas las redes sociales nos encontrás como arroba Santa Cocina TV. En Facebook en particular, ponés en el buscador, en la lupa Santa Cocina y le ponés me gusta a la imagen del pelado Salio. Ahí el Salio le ponés me gusta y ya está participando de los concursos. Obviamente también estamos en Instagram, somos arroba Santa Cocina TV. Le tenés que poner seguir. Si usás Instagram no te pierdas las promociones, los premios. Además podés visualizar el programa por completo, sino también por fragmentos en Instagram como en Facebook, arroba Santa Cocina TV. Y por último, si te perdiste el programa el sábado, lo podés ver cuando y como quieras a través de YouTube, que también somos Santa Cocina. Buenísimo. Me encanta, me encanta. Y cómo se come en Córdoba? Hay buena cocina, le falta la cocina de Córdoba? ¿Usted qué ha podido comparar? No, no. Ha crecido increíblemente. La verdad, por esta historia que hablamos en la otra vez, cuando viene en piso también, que tiene que ver con estas escuelas de gastronomía que ha ido formando jóvenes chefs que son muy creativos y amplían su mirada, entonces hacen propuestas que son cocina de autor. Tiene que ver básicamente con estas propuestas propias. Innovar, ¿no? Innovar, es un arte la gastronomía y es toda una cultura gastronómica que está instalada en Córdoba con distintos puntos en donde hay muchas cosas por ir a ver y probar. Y bueno, a mí lo que me gusta es que están los chefs formados, ya sea en la Argentina, muchos se han ido a capacitar al exterior. Y además está el mundo empresarial que está acompañando y está apoyando, porque si no estaría faltando tal vez una pata de todo esto. No, faltaría justamente una pata si no hubiera una inversión. Hay algunos chefs que son dueños, otros que no, son empresarios o jóvenes empresarios a veces que incursionan en la cuestión de la gastronomía, que tienen estos chefs a cargo de sus cocinas, un chef ejecutivo. Y hoy también, por ejemplo, estuve reunido también con un ejecutivo de cuentas de uno de los hoteles de acá de Córdoba, en lo cual tienen su restaurante y tal vez esté en Santa Cocina presente y esta historia, ¿no? De formar también a la gente que te atiende, a los mozos. Bueno, ahí está, ahí está. Importante, ¿no? Divino el plato, riquísimo y te atiende cualquiera, no volvés más. Exactamente, pasa eso. No volvés más. O puede suceder al revés, que el mozo sea muy bueno, pero el plato que viene no hay con qué remarlo, defenderlo ante nadie. Ante nadie, tal cual. O el tiempo que te lo entreguen tarde. O el tiempo que te lo entreguen tarde. Es intensa la cocina y se vive intensamente y también hay mucho ahí en juego. Pero muchas veces ahorra en el tema del mozo, ¿no? Muchas veces buscan a algún jovencito como primer trabajo. Sucede eso. Que no tiene idea y que tampoco le interesa la atención al cliente. Dice, ¿qué querés? Es su primer trabajo. Pedí rápido, dale. Me olvidé lo que querías. ¿Qué puede servir? O no saben trasladar justamente los platos estos al comensal. Ahora, recién me cometaste todo el plato. Faltó el postre. El postre. El postre para China. Sí, tiene que coronar un... ¿Para qué vamos a ver el programa si lo va a contar todo acá? No, simplemente... Hernán, Hernán, el capítulo de Hernán Ronco en esta historia lo omitimos. Sí, omitido. Es que lo que tiene un programa el sábado. Quiero hablar con la mujer de Hernán a ver si las sorpresas, ¿dónde están? Quiero saber el postre. ¿Cuándo sorprende su mujer, Hernán? Quiero saber el postre. No, pero es que le hace contacto del programa. El chico estuvo retaseando datos hasta el último momento. No le hagas pinchar el postre. Bueno, pero el postre es postre. Es así, va a haber postre. La frutillita del postre. Mirá la cara que tiene, mirá. Ahí la frutillita del postre. Bueno, acá la propuesta del chef fue un mousse de chocolate amargo. Uy, qué rico, por favor. Sí, macarrons con cheesecake de frutos rojos y una lima, rasadura de lima confitada, que la verdad que justamente le daba una combinación perfecta. Son como unos pequeños merenguitos, se hacen con la clara de huevo, que será de distintos colores. Franceses. Franceses, que la verdad que riquísimo. La verdad que me sorprenden mucho los postres. Mucho los postres. Bueno, si andás por Carlos Paz reservarme una mesa, por favor. Por supuesto. Mesa para mí sola, porque no lo invito a los mousse. Y bueno, y él me dijo esto, porque, a ver, yo creo que vos tendrías que quedar muy bien con tu mujer. Yo le hablo, por favor, a la gente esta de la Merian, a unos amigos, y te regalaron una noche en el Hotel de la Merian y aparte, almorzas y cenar. Ah, así el combo completo. ¿Cómo completo? ¿Te das cuenta? Desayuno, almuerzo, merienda y te quedas. Yo es porque le estoy defendiendo el programa, el chico que tiene la atención conmigo. Me encantó, ¿eh? Se compre. Se compre, se compre. El amor, si no, no renace ahí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cocinar? Sí, sí, sí. No te digo como estos chefs, me defiendo muy bien. Pero ahora vas a ver cosas muy finas que te van a ayudar a cocinar. Muy finas. ¿Sabes qué me encantó? Esto que lo puede hacer en su casa, que la verdad que no lo había visto, puré de coliflor. Puré de coliflor. Puré de coliflor. Puré de coliflor. Que se hierve el coliflor una vez que esté a su punto, se pasa por justamente una pimer o demás. Y un poquito de aceite de oliva, un poquito de limón. Ajo, no. Sal, apenas, y si usted quisiera, ¿por qué no? Sí. Apenas un poquito de ajo para que no tape el sabor de coliflor. Qué rico. Lo puede hacer en su casa. Me encantó. Ahora, ahora, sé que hay muchos sorteos en las redes sociales. ¿Cómo y a dónde le ponemos me gusta a la fanpage de Santa Cocina? Bien, tienen que entrar entonces a Santa Cocina TV, que es en Instagram que tenemos, o en la fanpage, porque permanentemente Andrés Oliva, que maneja nuestras redes, va a ir compartiendo estos premios. Mirá que te podés ganar. Tal vez tengamos una noche de hotel en la Merian. Tal vez tengamos desayunos o almuerzos. Ya esté poniendo me gusta ya. Así que bueno, entre, participe. Pásame el celu. Y no se lo pierdan entonces este sábado 19.30, Santa Cocina, esta nueva propuesta de Dina. Este programa es exquisito. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, fantástico, de Santa Cocina. Sábado 19.30 horas, el entrevistado de lujo será Fabián Torres. Fabián Torres, ¿cómo comer a Fabián Torres? ¿Con qué mano agarrar el tenedor? Se limpia con una servilleta como corresponde. Grandes anécdotas contó Fabián Torres. Sí. Sí, hasta lo hicimos imitar al gran Mario Pereira y tiró una imitación, así que no se lo pierdan porque... A Don Mario, un besito a Mario Pereira.